No les envidio. En Alemania hace tiempo que dejamos atrás esas convulsiones. Un país solo puede ser próspero si vive en paz. He venido a traer la paz a su país. Para ser un simple ingeniero tiene metas muy ambiciosas. Y usted para ser una simple hostelera tiene un pasado demasiado interesante. Sé quién es. Hace años que usted está traficando con armas. Así que ahora hábleme como traficante y dígame. ¿Invertiría en el golpe militar que se está preparando? Sin duda. Pocos negocios puede haber tan seguros. No tienen de su lado al ejército, al dinero y a la iglesia. Me gustaría saber quién me lo pregunta. Tiene ante usted un discreto servidor de la causa nacionalsocialista. Y Hitler me ha enviado para ofrecer su colaboración a los golpistas. Si estos la merecen. Franz Steiger. Nacionalidad alemana. Ya le he dicho que salía de un almuerzo en el Ministerio de Exteriores. No. No sería la primera vez. Por eso va por la calle con un arma. Tengo derecho a protegerme. Eso es que tendrá enemigos. No se le ocurre a quién. Usted quiere que haga su trabajo por usted. Es Hannes, mi ayudante. Hola Hannes. Vengo a traerte las cosas de Paco. Nos dejó dicho que si le pasaba algo te compráramos un almuerzo de flores. No sabía cuál comprarte. Lo que más le ofende al Führer es la muestra de ingratitud por parte de España. Franco le debe su victoria y no está dispuesto a pagar su deuda. Hitler confía en que llevará a España a luchar junto a Alemania. Tiempo es oxígeno para Inglaterra. La toma del Gibraltar debe ser inmediata. Ni es que el Mir. Es que el Distinio no hablo. ¿Sabes de esto? ¿De lo que el libro dice? La mujer desapareció. De la ciudad de vecinos. Es un alma. O al menos creo que lo hice. Te salí y tú no. No hay nada que ver. ¡Ah! ¡Has estado ahí! ¡Has estado aquí! ¡Has estado mal! ¡Has estado! Si me te cae, lo que quieras. ¡Has estado mal! ¡Muy bien! El vehículo debe estar en Madrid mañana, ¿está bien? ¡Solo, ¿cierto? Los italianos son bravos a jugar con las palabras Y regirá a vuestro favor Digámoslo así No estamos entesos, ahora tenemos que ir a la hora El comercio llega y no es de la Italia El comercio llega y no es de la Italia